Nico, ¿cómo estás? Estamos en el Regency de Punta Carreta y acá se van a alojar las personas sanas. Y vamos volando en plena capital, vamos y venimos, y ahora estamos con los sanos. Y si mi compañera me acompaña y llamó a mi opinión, vamos a intentar entrevistar a uno de ellos. Hola, bienvenido a Uruguay. Bienvenido. ¿De dónde estás? Soy de India. ¿De India? Sí. Bueno, ¿cómo estás en el mar? Sí, todos los días, estoy en el mar. Y es bueno, porque no estaba negativo, estaba feliz. ¿Estás feliz ahora? Sí, estoy feliz ahora, de la barra. ¿Cuántos días? Más de 45, creo que. ¿45? Sí. ¿Qué piensas de este hotel, estaría aquí? Aquí tendremos un nuevo barro, pero dentro del barro, todo el tiempo, dentro del cabina, no van a salir, todo el tiempo. ¿Cómo se siente en el barro, tantos días? No estaba muy feliz, porque todo el tiempo estaba en el cabina. ¿Puedes hablar con tu familia, con el teléfono móvil? Bueno, Nico, ahí teníamos entonces las palabras más improvisadas que pudimos hacer en vivo para todos ustedes, de un tripulante de la India. Aclaró y nos dijo que, bueno, que estaba feliz, claramente, de poder estar alojado en este hotel. Habló de la dificultad de estar tantos días a bordo de este barco, tantos meses seguramente que estuvo a bordo. Es parte de la tripulación, como les dije, y está sano. Bueno, es lo importante aclarar que las personas que están descendiendo de este Omnius, que están viendo a través de las imágenes de Guillermo Penino, son tripulantes que están sanos, que no tienen coronavirus. Se van a alojar en este hotel, que es el Regency, que está ubicado en el barrio de Punta Carretas. Y, bueno, va a venir el personal del CASMU, que está en la ambulancia alojada, que podemos verlo a través de las imágenes. Bueno, esta ambulancia tiene el objetivo de claramente cuidar de estas personas y van a cuidarlos y también a comunicarse por telemedicina para saber cómo están. Doctora, estamos en vivo para BTV Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viene el trabajo? Bien, bien, bien. Son los pacientes que están bien, las personas que están bien. Bien, ¿cómo se van a quedar acá? ¿Van a después chequear su temperatura? ¿Van a tener algún contacto con estos tripulantes? Al parecer sí, vamos a tener algún control con ellos. Pero por ahora tienen que organizarse para ingresar. Bien, cuéntenos un poco sobre toda la teleaudiencia, todo el look que tienen que usar claramente para protegerse, zapatones, una túnica, pantalón, gorro, doble tapabocas. Veo varios pares de guantes. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la protección que tienen que tener ustedes. Sí, hay que evitar el flujo de la respiración de ellos, de las personas y eso. Y bueno, siempre la protección, siempre la protección nuestra con las sobretúnicas impermeables, la ropa, para tratar de evitar la contaminación. Bien, ¿y usted tiene todos los elementos aquí adentro? Se decía que estas ambulancias son como un mini-CTI con elementos de respiración para asistir a algún paciente si es que lo necesita. ¿Tienen todos los elementos para asistir a alguien? Todos los elementos tenemos, sí, la verdad que sí. Y tenemos la protección, las gafas y todo para tratar de evitar y en el día a día atender a las personas y bueno, ir lo mejor posible, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tiene trabajando en la ambulancia? 26 años. ¿Estos 26 años pensó tratar y trabajar en una pandemia así? Yo estuve con la H1N1. Bien, o sea que tiene experiencia. Gracias por este mitos envío con BTV Noticias. Nosotros vamos a ir contándoles, ahí se escuchan aplausos de la recepción, cuando las personas de a poquito van ingresando, contate Nico y televidentes, que todavía quedan varios pasajeros por descender de este Omnius. Recién van bajando seis personas de este Omnius, así que quedan unas cuantas todavía por seguir descendiendo. Nosotros nos vamos metiendo siempre y cuando tengamos claramente seguridad y aquí también que hay un gran operativo de seguridad nos siga permitiendo ingresar. Así que bueno, este Omnius de Ega todavía falta personal que, bueno, sigan bajando. Aquí vamos a ver con las imágenes de Guille Penino todo lo que es el equipamiento, todas las valijas que traen y como ellos mismos, y como ellos mismos, ahí estamos viendo, sacan su propio equipaje. Pero bueno, quien siguió hablando sobre el tema fue el Canciller de la República, Ernesto Talvi, que confirmó que en el buque van a quedar 20 tripulantes negativos, que es lo mínimo que... Ahí me saca la policía, correcto, salimos, Guillermo, que la policía nos está invitando a retirarnos. Pero bueno, vamos a escuchar entonces la palabra del Canciller Ernesto Talvi, que habla puntualmente de cuántas personas se van a quedar a bordo del Gregg Mortimer. En el buque van a quedar 20 tripulantes COVID negativos, que es lo mínimo que necesitan por la seguridad del buque. Por supuesto que la armada va a estar, la prefectura va a estar vigilándolo por fuera. Se va a desinfectar completamente el buque para eliminar el virus, de manera tal de que las personas que queden a bordo sean negativas y se mantengan negativas. Van a venir 4 tripulantes más que envía la empresa para sumarse a los 20 y vamos a esperar 14 días para volver a testearlos. Y si desinfectado toda la tripulación negativa, vamos a autorizar para que el buque pueda ir a Las Palmas, porque no podemos autorizar la partida con gente con positivos, porque si requieren hospitalización tienen que estar cerca de Montevideo, este buque no lo dejaron entrar en varios países. Dentro de dos semanas los vamos a testear, si dan negativo, o sea, los negativos vuelven a hacerlo. Y 72 horas después de dar negativo, no presentan ningún síntoma, se les va a dar el alta para que puedan volver a través del Amazonas, vía San Pablo. Gracias por ver el video. No podemos hablar, no podemos decirte nada. Bien, pero por lo menos, ¿cuál es el sentimiento de ustedes trabajando con estas personas? Estamos en vivo para el noticiero. Estamos felices, felices de recibirlos y cuidarlos. Bien, se escuchan Palmas, hay muchos agradecimientos por parte de los tripulantes también, y ustedes que lo reciben con un cálido aplauso, ¿es así? Sí, como debe ser, como debe ser, daño, toda nuestra amabilidad, nuestra... Los queremos recibir y cuidar, eso es lo más importante en este periodo, cuidarlos y hacerle ver el sentimiento de todo el pueblo uruguayo, ¿verdad? Perfecto. Y mucha persona adentro cuidándose también por lo que veo. Sí, todos. Tenemos todas las garantías para cuidarnos todos. Bueno, gracias por este momento, sabía que no quería hablar. Así que estas son las palabras. Y bueno, yo me voy a correr rapidito para que la persona pueda ingresar. Ahí mismo vemos a través de las imágenes de Guille Penino como esta persona está recibiendo las indicaciones para entrar al Regency Golf, que es el hotel urbano que está aquí apostado sobre Solano García, a poquitas cuadras, a media cuadra, mejor dicho, del hotel Punta Carretas. Está cerrado, hay un gran operativo de seguridad con vallas que está cerrado. Y bueno, justamente para redondear, Nico, estas personas van a tener todos los elementos para higienizarse ellos, para cambiarse las sábanas, las toallas. Así que bueno, los invitamos a quedarse en la pantalla de BTV porque a las 19 horas tendremos más información acerca de los tripulantes que están sanos, que son los que están viendo las imágenes, pero a su vez a los tripulantes que son 36, lo que sí tienen coronavirus positivo. Así que me despido simplemente y en un ratito nada más nos encontramos a través de la pantalla de BTV Noticias a las 19 horas.